¿Qué bule? ¿Qué bule, papá? ¿Qué bule? A ver, háblenle a Martín Oli. No, espérame, 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 espérame. Primero que termine la historia y luego ya. Y luego ya entremos a ese tema. Oye, ¿por qué me odian esos señores? ¿Te odian a Cristian Martín Oli? No, no se odian. ¿Y el otro señor? ¿Me odia, cabrón? ¿Luis? Luis, y a mí me caen de huevos. No, es que... ¿Te contesta Martín Oli? Es show. No creo. A ver. No creo, no creo que me conté. Dile que lo quiero saludar. Soy su fan. No, creo que me conteste Martín. Soy su fan. Quiero invitarlo aquí al programa. Te lo prometo que a mí se me hace uno de los grandes narradores. No, no me va. Te lo digo en serio. Ni me tiene guardada. A ver, márcale. No me tiene guardada. No, yo no lo voy a insultar ni nada contrario. No me tiene guardada. No, le mando un abrazo. A ver, espérame. Te lo prometo que se me hace de los mejores narradores, si no es que de los... Si está ante los tres. Y le ha ido muy bien a él. Y a Luis García les mando saludos a los dos. pero no sé por qué me odian. No, pero ¿quién dices que te odia? No, es que una vez me peleé con Luis y le ofrecí disculpas y me equivoqué yo. Yo me equivoqué. Porque éramos muy grandes amigos. Y él es como muy rencoroso, pero le mando muchos saludos a Luis García. Postigo, que me cae muy bien. Pero con Martinole, fíjate que en mi vida lo he visto en persona. Me gustaría saludarlo, invitarlo a que quise sentar aquí en esta silla. Márcale. Bueno, ¿quieres salgarle? A ver. Ok. A ver, a ver, márcale. A ver, es... Márcale. No, no, no. No, no, no. No digas al aire el número. No estoy tan güey, o sea, es... Ah, no, y estamos 5, 37, 42, ya estabas mandándolo. Jamás, señor Martinole. Señor Martinole, fíjese, ¿eh? Cómo respeto que no iba a dar su teléfono al aire. No, tal vez me odie después de esto. Prima, dile dónde estás y que lo quiero saludar. A ver, ¿cuánto que no le contesta? No, no va a contestar. ¿Ves? ¿Lara? No, la mueves. No, pues no. Yo soy una simple mortal. O sea, ¿tú qué piensas? Yo también. ¿Qué crees? ¿Que soy Dios? Estaría volando, güey. Sí, no, yo no. ¿Tú te contesta nadie, cabrón? A ti es el que hace... A ti es el que hay que bulearte, ¿no a ella? No está. Escríbele, soy Mari Carmen Lara, que contéstame. No hay. Bueno, el que te lo haga ese desmadre. No hay, no hay. Y mientras siguen platicando. Bueno. A ver, ¿un productor se tiene que mover en esto? Aparte, yo soy ultra dispersa. Yo así todavía... ¿De izquierda? ¿O qué dijiste? No, dispersa. Ah. No, 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 no. No hay que... Yo así, ay, no, pues ya. Bueno, a ver, ¿qué pasó en la peda? ¿Quién llegó o qué? No, no llegó nadie. Nos fuimos... Bueno, no, no. Veníamos de Toluca a Santa Fe. Yo era muy cliente de un antro. Ay, sí, qué vergüenza. ¿El Vandasha todavía existía? No, el Sense. Ay, pues sí, vale más. Sí. ¿Y qué tal? ¿Se ponía bien? Yo no lo conozco. Sí, pues puro chavos. No, o sea... No, no lo dije en mala onda, o sea... No, burro, burro. No, no lo dije en mala onda, o sea... No, no lo dije en mala onda, o sea... No, no lo dije en mala onda, o sea... Como me ve este verasca. Y lo dudo, y lo dudo a mi edad, ¿eh? ¿Cuántos tienes, burro? ¿Cuántos de cuántos me veo? Como de cincuenta y tres. Tengo cincuenta y nueve. Ah. ¿Me veo? Y si me rasuro, puta pinche padrotismo. ¿Cómo te observas? ¿En alcohol? Con el vinito. Con un tintorrote. El tintorrote es lo más chingón que hay. Deberían de sacar. Es más pinche amargado los pinches periodistas de deporte. Deberían de ponerles en ESPN, en la última palabra, en Azteca Deporte. Mi querido, el otro día me contestó y le mando un abrazo con mucho cariño. Yo soy fan de usted, don Ricardo. Le mandé un tuit a don Ricardo Salinas. Sí, lo vi, que dijo que no quería. Que entrevistara a Emilio. No, me cae de poca madre, don Ricardo, que está muy activo en las redes. Le encantan las redes al señor Ricardo, ¿eh? Entonces le escribió, don Ricardo, deme una entrevista, ta, ta, ta. Y entonces lo empezaron a chingar. Sí. Y dice, tienen razón. No, 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 no. Oiga, pídale uno a su patrón que él le dé la entrevista, que por cierto es mi amigo, a don Emilio. A mí me mandó la mierda. Pero don Ricardo, don Ricardo, deme una entrevista. Soy su fan. Se le dio al pinche mugroso, mi hermano también, del escorpión. Pues, ¿por qué no me da una entrevista a mí? Y fíjate que me cae de poca madre, don Ricardo, ¿eh? Y habla espectacular. No, es una joya, es una joya, don Ricardo. Tú lo escuchas hablar. De primer nivel. Y es una persona que de repente tú lo ves en redes sociales y otro señor dice, no, no chingues, es su community. ¿Y cómo sabes que le escribí eso en Twitter y me mandó a volar? Porque andaba en el chisme. Ah, pinche vieja chismosa y metiche. Bueno, ¿qué fue a la fiesta? Ah, sí, claro. No mames, no me han dejado seguir con la entrevista. Maldita fiesta. Nos venimos a la fiesta y yo te digo que era como muy, este, amiga de... ¿De quién? Ya ni sabía quién estaba en la peda. ¿Quién estaba? El innombrable. Alexis, ¿quién es? Ajá, él y otras amigas y otro amigo de él que también era jugador. Oye, que ahí quiero... Ahora le va. Quiero invitar a unas amigas. Ahora le pues vamos con las amigas. Ya llegamos todos allá. ¿Tú invitaste a las amigas? No, él invitó a sus amigas. ¿Guapas? Pero, este... Pues... ¿Quieres el teléfono? No, 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 de esas amigas. ¡Me bloqueó! Alexis, no seas mamón, cabrón. Aquí te digo, vamos a hablar con Alexis. No, no, ya, ya, ya. Dije, o sea, ¿qué es eso? O sea, me vinieron a confesar o qué. Ya, llegamos al antro y todo. Saludo, saludo a esta persona y le digo, oye, este... Se llama Alexis. Alexis. No, saludo a la persona, al cadenero. Ah. Ah. No era él. Saludo al cadenero. Oye, pues somos uno, dos, tres, somos cuatro, seis. Somos seis. Mi sea perfecto, dice. No, pero con esos dos no puedes pasar. ¿Por? ¿Qué les vieron? ¿Cómo que se iban a robar unas carteras? Pues ya sabes, o sea, la mariconera, o sea, y esas cosas, pues, o sea, como que de repente no ayuda el look. Pero eso también es una mamada, no tiene nada que ver. Y le digo, le digo, ¿qué no los conoces? Y mi ser cadenero, ¿no? Entonces, sí, en parte lo que dice Alexis es muy cierto. O sea, pues jugar, él ya jugaba muy bien en Toluca. Pero no lo conocía. Pero no lo ubicaba la gente. Y él quería tener más cuadros, ser más, digo, un jugador mediático, un jugador con más... Bueno, pero también es parte de, o sea, si hay otro, es como, no sé si... O sea, se lo tiene que ganar en la cancha. Pero él lo demostró también en la cancha, por eso en Chivas... ¿En Toluca no? Por eso, ¿cómo no? Si por eso Chivas lo firmó. Pero en Toluca no es lo que ha sido en Chivas, la neta. Bueno, porque Chivas lo ficha cuando él estaba rompiendo en Toluca, o sea, llevaba poco, y obviamente todo el mundo lo veía jugar y marcaba goles. Y tiene su camiseta ahí del Toluca y todo. Y marcaba goles. ¿Quién? Tiene su camiseta del Toluca y todo. ¿Quién, yo? Es que tú le vas al Toluca, tiene su camiseta. Yo sí tengo mi camiseta, no la camiseta de él. No, 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 ¿de algún jugador? Tengo... Sí, sí tengo camiseta. ¿De quién quieres? Yo te la consigo. Este... No, ya tengo, gracias. No, ya tengo. Pero no tienes la de Abundis. No tienes la de Cristante, del arquero. Cristante es muy cuate mío. ¿Por qué no lo invitas? Ah, es mi brother. Pero no tienes la de... Pero no lo voy a invitar. La de Ítalo, es tu piñán. No, la de Ítalo no tengo. ¿De Cardoso? ¿Tienes la de Cardoso? ¿Tienes la de Cardoso? Claro, mi hermano, no más. No tienes la de... ¿Sabes quién? ¿Tienes la de Jaime López? Esa sería buena. La de Ítalo Estupián. ¿Tienes la de Jaime López? ¿Me permites? Y la de... La de... Balton Ray, lateral del Toluca, cuando fue campeón de los 70. ¿Tienes? Ay, no, pero... Son las que van en la peña. Sí, pero... ¿Quién jugadoras ahora, pedorros? Ah, sí, pero, o sea, yo tengo del 2000... La de Vicente Sánchez, Fabián Estay. Yo las tengo. Y no le voy a Toluca. ¿Y por qué las tienes? Porque son mis amigos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues me las regalan. ¡Qué bárbaro! Mira, el Chucky Lozano, que es mi hermano, que hoy hablé con él, por cierto, el 10 de mayo. Campeón, el Scudetto y todo el rollo. Oye, qué fregón, ¿no? Tus camisetas están por llegar. ¿Neta? Sí, la de... Pero yo no la dije, yo pinche aperrado le dije a la azul y la otra la de visitante y todas, tres. Y con la que duermes. Sí, no, yo soy fan del Chucky. Sí, la del Feyeno. Le hablé a mi hermano también, mi queridísimo Chiquito. Y ya está por llegar. Las voy a traer aquí todas. Las voy a poner aquí. Tengo... ¿Cuál quieres? ¿Memo Cho? No, la de Memo no. No, la de Memo no. Sí, el mejor arquero que ha habido en este país. Sí, ya sé, pero la de Memo no. La de Tota, la de la Tota Carvajal. La Tota Carvajal, que pasa escase. Por cierto, murió hace algunos días. Bueno, eso dice mayo, pero cuando salga esto... Bueno, fue ayer. La del Brody. ¿Tienes la del Brody? El Brody me regaló la... Esa de colores no, pero tengo de mundiales y me regaló tres del Mundial de Francia. El Mundial de Francia, entramos a donde estaba concentrada la selección del Mundial de Francia, Esteban Arce y yo, me regaló tres. En el 91. Un azul que le jugó contra Alemania, que le sacó unos pinches disparos acá a este... A Berhoff y al otro... Berhoff y al otro este cabrón, al otro Armateo, que después se empataron. Pero a ver, a ver, la peda que acabó. No, pues ya no acabó en nada porque nos batearon, no me dejaron entrar. Bueno, a ver, señorita... Y ya después de eso, yo le dije, no nos dejan pasar, porque le dije, me da mucha pena, pero es por ti. Me dijo, no nos dejan entrar. Y fíjate que ya cuando veníamos de regreso, me dijo algo que sí le reconozco, que sí le reconozco cabrón a Alexis, independientemente de que me haya bloqueado. Me dijo, Maricarmen, yo un día voy a estar en la selección mexicana. ¿Lo cumplió? Y lo cumplió. Maricarmen, Lara, sírmele más bien a Maricarmen, porque está abriendo la boca muy bonito. Denle más vino. A ver, porque mírenlo padre, mírenlo padre. No ya fuera de cotorreo, porque tienes una historia muy padre. Sírmele, métete así. ¿Quieres agüita mejor? Sí. No, cabrón. ¿Quieres agüita porque ya estás hablando mucho? No, a mí me gusta que hablen, este es mi programa, yo lo hice, yo se lo compré a Adela. Sírvernos, de hecho. Miren lo más bonito de todo este rollo. ¿Cómo inicia toda esta historia, mi querida señorita Lara? ¿Ya no hay? Eran dos copas, cabrón, ¿quién se las tomó? Tú, güey, antes de entrar. No mames, no mames. Empezó aquí, dice que ya no hay esta pinche bola de...